Hola que tal, muy buenas noches para los seguidores del Expreso Noticias, el Bunker Chiapas, Bunker de Chamuco y Cacho de Chino Informativo. Hoy como siempre una edición más con un invitado muy especial con Itos García. Así es. Amigo, muchas gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, no, gracias a ustedes por el espacio, muchísimas gracias. Pues bueno, te hemos venido siguiendo, te vimos tocar hace 15 días con el amigo Camilejas. Con Oswald. Con Oswald. Sí. ¿Quién es Itos García? Itos García, bueno, les comento un poco, estamos surgiendo apenas con este nombre, Itos García es el diminutivo de mi nombre, Carlos. Y este, bueno, habían muchas personas que, bueno, en mi familia como que les gustó mucho el nombre de Carlos, entonces habíamos muchos primos. Y con el mismo apellido, que no es García, es el primero que yo leíba. Bueno, y cuando, pues, hacía algún evento, cuando yo iba a tocar a algún lado, me preguntaban, no, pues, ¿cómo te encontrán uno como Carlos de ahora? Pero es que no sé cuál, y así me ponían a buscar en Facebook, me parecían como siete, ocho y así. Tengo que hacer algo con respecto a esto. Sí. Entonces decidí, como muchas personas me llaman así, Carlitos, familia, amigos, decían, pues, vamos a eliminar el Carlos de Jarellitos. Y mi segundo apellido, García. De ahí nace lo que es el nombre de este proyecto ya como tal que estamos arrancando desde hace aproximadamente dos años. Pero antes hemos tenido participación, comentábamos hace rato, de comenzar el programa, me he tenido participación en diferentes bandas aquí en Tuxtla. La primera fue una que se llamaba Central 7, la segunda se llamó Magenta. Posteriormente hicimos una en la ciudad de San Cristóbal que se llamaba Los Amantes de las Mujeres Prohibidas. Tuvimos también otra banda, bueno, más bien un dueto que se llamaba El Señor Acústico. Y, bueno, hasta ahora comencé ya con este nuevo proyecto en el cual retomo muchas canciones que ya tenía escritas con anterioridad. Y, pues, prácticamente estamos comenzando con este trabajo ya de una manera profesional. Ya tenemos establecidos calendarios, fechas de trabajo y, bueno, pues, en eso andamos. No, pues, enhorabuena. Igual, este, al fondo presentaste hace 15 días tu, ¿es tu primer video? El segundo, el segundo video. El video, muy curioso. Tu música, ¿se puede decir que es, este, una mezcla de...? Sí, son muchas cosas. Yo creo que todo, todo nace desde las influencias que uno va teniendo a lo largo de la vida. Yo crecí con canciones del rock and roll, ¿no? Hablando de la época de mis padres, no sé, Angelica María, Alberto Vázquez. Bueno, todos esos artistas de esa época. Y, bueno, obviamente por parte de mis abuelos la marimba. La marimba no podía faltar. O, este, los discos de acetato que habían de Pedro Infante. En fin, una gama muy, muy grande de todos estos artistas de esta música. Y cuando conozco, pues, ya me voy introduciendo un poquito más con los amigos. Conozco un poquito el rock, la bala de rock, el pop. Y, bueno, toda esa mezcla creo que es lo que se refleja hoy en día en las canciones que estoy realizando. Porque, como ustedes pudieron darse cuenta el día que presenté el videoclip, comenzamos con algunas canciones, digamos, un poco en el estilo de Trova, tal vez, ¿no? Un poco más arpegiadas, la letra tal vez no tan popular en cierto contexto, digamos así. Y, posteriormente, fuimos avanzando hacia las canciones ya más populares, más pegajosas. Es una buena muestra que hicieron ahí de muchos ritmos. Sí, de muchos ritmos. Ese día tocamos una rumba, tocamos un, digamos, como un rock and roll. Este, estuvimos tocando algo de Trova, balada, en fin. Pero, bueno, háblanos de tu segundo videoclip. ¿De pezones de girasoles? Pechos de girasoles. Pechos de girasoles. Pechos de girasoles. Pues, esta canción, esta canción sigue relativamente muy nueva. Nace en diciembre del año pasado. Esta canción está dirigida, en ese momento de mi vida, para una persona en la cual yo, pues, me fijé. Y esa persona ya tenía conmigo. De hecho, tiene una pareja nueva ahora. Y, en una reunión que teníamos con amigos, pues, ella estaba presente, ella, pues, muy contenta, muy sonriente, como es. Y, en ese momento, se me vino una frase así, a la cabeza, en esas horas de la madrugada, que es justamente con la que inicia la canción. Que, no sé qué será de mi vida sin ti, pero de ti puedo imaginarme tantas cosas, ¿no? Entonces, imaginarme todo lo que va a suceder tú con tu novio, con tu esposo, si algún día se llega a casar. Y, entonces, retomé esa frase, la escribo en mis notas del teléfono, al otro día la empiezo a trabajar. Y, bueno, surge toda esta idea muy, este, muy surreal de todas las cosas que puede o puede que no pasen. Bueno, que has pasado también. Sí, claro. Y, de ahí nace esta idea del videoclip, de hacer una mezcla de imágenes, de hacer escenarios surrealistas, ¿no? Aparezco tocando en unas montañas, aparecen unos peces atrás de mí, nadando en el cielo. Entonces, son cosas que nacen de esta idea de la imaginación, de lo que yo imagino de ella con él. Y, ahí, por esa parte, por ese caminito nos fuimos y ya el productor del videoclip, bueno, le echó más de su cosecha. Y el resultado, pues, lo tenemos ya hoy en día, que lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, lo que es. ¿Las cuáles? Bueno, sería Spotify, Deezer, iTunes y, bueno, el videoclip, obviamente, lo pueden ver en YouTube. En YouTube. Así es. Bueno, bueno, algo más que nos quieras agregar, aparte de tu grata visita aquí a la casa de Expreso Noticias y sus páginas hermanas. Sí, sí, claro. Pues, de entrada, agradecer mucho a la gente que ha apoyado, porque realmente hay bastante gente detrás de mí de este proyecto, de este video, que está, que se suma, tengo un amigo que fue el que hizo, pues, el arreglo principal de la canción, que se llama Gustavo Rábago, también es un cantautor. Bueno, como comentábamos hace rato, todo esto se grabó aquí en Tuxla Gutiérrez, con talento 100% chiapaneco. Y esto lo grabamos, el audio lo grabamos en Noisy Place, con un ingeniero ahí que es Ronnie, Ronnie Morales. Entonces, y el videoclip lo grabamos bajo la dirección de Josué Alvarado, y, bueno, se hizo en su empresa, que es de Yos. Y, bueno, gracias también, como ustedes saben, Candilejas, que nos dio el espacio. Que apoya, se apoya mucho al talento chiapaneco. Sí, sí, y ya habíamos tocado ahí, con anterioridad, con otros amigos, y, bueno, esta es la segunda vez que nos abran las puertas. Y comentarle a la gente que el proyecto está cada dos meses sacar una canción acompañada de su videoclip, hasta hacer un disco EP de cinco canciones, que estaría listo para octubre, más o menos, ya para hacer el disco en físico. Perfecto. Y, obviamente, cada presentación de videoclip va a tener un concierto, y el día que tengamos el disco ya grabado, ya en físico, pues, también vamos a hacer un concierto, porque ahí arrancaríamos una pequeña gira de promoción. Perfecto. Tenemos algunos amigos que, gracias a Dios, nos dan la oportunidad en el centro del país, lo que es Puebla, DF, Querétaro, Morelos, y, bueno, de ahí iremos viendo dónde más. Ahí se van a ir abriendo las puertas poco a poco. Ah, así es. Y, entonces, tu próxima tocada, tu próximo concierto, ¿cuándo será? Pues, el próximo concierto, si todo sale como lo esperamos, sería en mayo. El 15 de mayo estaríamos haciendo un concierto para presentar el tercer videoclip de una canción que ya grabamos. Y el 25 de mayo también tenemos, que es viernes, tenemos un concierto en Museo del Café, que está aquí en el centro de Tuxtla, aquí en la Segunda Oriente, creo que entre Segunda y Tercera Norte, ahí vamos a estar a las 7 de la noche también. Y, de todas maneras, síganme en Facebook, Instagram, Twitter, ahí siempre subo los carteles de todo lo que vamos a estar haciendo, la actividad. Igual, ¿cómo? Hictus García. Hictus García, se me encuentran en todas las plataformas, y, pues, nada, que sigan mi trabajo, si les gusta, recomiéndenme, y si no les gusta, pues, que me recomienden con sus enemigos, ¿no? El chiste es que me recomienden, eso es lo importante. Vas muy bien, amigos, pues, bueno, pues, algo que nos quieras dedicar para cerrar hoy con broche de oro. ¿Cómo no? Vamos a cantar una canción. Hace rato platicaba con un amigo, este, y estuve en una banda que se llama Magento, donde estaba Dorian, y esta canción la escribí en ese entonces, y, con el paso del tiempo me metí a algunos talleres, cursos de música, entonces, no me sentía muy satisfecho con el arreglo que yo había hecho, con la armonía, y decidí cambiarla. Entonces, es un estilo un poco bolero cubano, y se llama... Pero no es tu estilo, ¿no? Son mezclas de... Sí, sí, sí. Si no quisiera encasillarme en un solo género, creo que hay muchas cosas por hacer, entonces, encasillarme en un solo género a mí no es mi meta por el momento, y, bueno, pues, esta canción surge así. De hecho, el año que viene, los 20, vamos a comenzar a sacar sesiones acústicas. Bueno, que canciones en este estilo. Pues, bueno, te escuchamos. Bueno, entonces, la canción se llama Pidiéndote a Gritos, y es una canción del 2005 aproximadamente, en una nueva versión, yo espero que les guste. Claro. Mienteme un poco. Antes de que me marche, quizás así pueda escaparme, de esta realidad, y no pienses que por marcharme, abandono el sentimiento por ti. Y es que no puede ser que todavía, la llama siga viva en mi corazón, después de todo lo que me has hecho, con tu desamor. Y es que no puede ser que aún yo siga, pidiéndote a gritos un poco de amor. Mejor me iré sin pedir que me finjas, más este amor. Fije tristeza, al menos en este instante, quisiera irme pensando que me amas y sufrirás. Y no pienses que por marcharme, abandono el sentimiento por ti. Y es que no puede ser que todavía, la llama siga viva en mi corazón, después de todo lo que me has hecho, con tu desamor. Y es que no puede ser que aún yo siga, pidiéndote a gritos un poco de amor. Mejor me iré sin pedir que me finjas, más este amor. Y es que no puede ser que aún yo siga, pidiéndote a gritos un poco de amor. Mejor me iré sin pedir que me finjas, más este amor. Mejor me iré sin pedir que me finjas, más este amor. Mejor me iré sin pedir que me finjas, más este amor. Mejor me iré sin pedir que me finjas, más este amor. Para este proyecto, para lo que se ocupe. Y pues la verdad, tocas y cantas muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues algo más que quieras agregar ya para... Pues a mis amigos, la gente que nos sigue ahí en Facebook, en las plataformas, en esta transmisión, pues esta es la canción que estamos promocionando, Pechos Girasoles. Y ahí van a encontrar también el primer videoclip en YouTube, que se llama Te Evitaré la Pena. Y bueno, pendientes en las redes sociales, vamos a estar subiendo toda la información. Y bueno, tenemos ya el calendario bien, bien hecho para seguir trabajando y para que podamos disfrutar de todo ese trabajo que se está realizando. Todo hecho totalmente aquí en Chiapas. Excelente. Pues bueno, usted que nos está viendo, le agradecemos. Vete a su punto de opinión, regálenos un me gusta y ayúdenos a compartir para que el talento chiapaneco llegue a más allá de los rincones donde debe llegar y debe de estar. Les agradecemos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Salud.